¡Piletes! 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 Comen carroña Vuelan Seguían por el olfato Comparte con sus familias la comida, un desayuno break fast. En este grupo de siete individuos, ocho individuos, me tiembla mucho. Aquí tenemos siete individuos, dos vigilantes, cinco en acción de desgarramiento de la carroña. Se acerca uno caminando, ahí está el desgarramiento de la piel. Desgarran, otro miembro de la familia se acerca, planea. Favorecidos por el aire. 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 Favorecidos por el aire.